La agenda de campaña del presidencial Guillermo Lazo durante el pasado fin de semana estuvo llena de actividades en la provincia de Los Ríos y en Guayaquil. El sábado en tierra fluminense el candidato a la presidencia recorrió localidades de Quevedo, Vinces y Babaoyo. Desde esta provincia Lazo hizo un llamado a que los ecuatorianos voten por su propuesta de cambio e indicó que en su gobierno se mantendrá la salud gratuita. Aquella noche, pese a la lluvia, decenas de simpatizantes lo esperaron en Babaoyo y desde una tarima el presidencial ofreció nuevas carreteras. Haremos la carretera Jujo en Santo Domingo, hecha aquí a Ventana y construiremos esa carretera ansiada, Guayaquil-Quito, una carretera completa. Ya el domingo el candidato de la Alianza Suma Creo estuvo en Bastión Popular al norte de Guayaquil. Entre tanto, este lunes se desplazó para la Tacunga, donde frente a las cámaras dijo que León Roldós será quien ayude en su gobierno a coordinar el programa de educación pública. León Roldós es un gran ecuatoriano que cuando fue rector de la Universidad de Guayaquil demostró capacidad, honestidad, seriedad y esas son las personas que nosotros queremos que nos apoyen en nuestro programa de gobierno. Entre otros temas mencionó que la educación seguirá siendo gratuita en el Ecuador y que se hará una reforma educativa, donde se incluya a los maestros y padres de familia para una educación de calidad.